Ayer me peleé con un cliente y no me siento bien, me siento decepcionado, me fallé mis principios, fallé la ética de mi barbería y en realidad no estuvo bien, contexto. Bueno, antes de empezar, no quiero parecer yo la víctima, esta es mi versión de los hechos, el cliente va a tener su versión, tal vez sí yo estaba mal, tal vez él estaba mal, no lo sé. Bueno, sucede que llega el cliente, llega hablando, parece una llamada muy importante y yo lo paso, se sienta pero no deja de hablar, parece que está teniendo un tipo de discusión ahí en su llamada, ya lo acomodo, le digo que como lo quiere, me dice que de arriba le baje dos dedos, que a los lados le pase la dos. Es un cliente que tiene, sí tiene cantidad de cabello pero tiene el cabello delgadito y un poquito separado, como ustedes sabrán, pues pasarle la dos a los lados pues se ve un poquito pelón. Él estaba en su llamada así que yo procedí a cortar de arriba, no dos dedos sino un dedo porque sabía que ese cliente no le gusta tan corto. Y bien, él sigue en la llamada, de repente cuelga la llamada de una manera muy, pues un poco agresiva diciendo te voy a colgar, te voy a colgar, te voy a colgar y cuelga. No sé qué pasó, en ese momento voltea y me grita, ya me lo dejaste mal. Hay una cosa que a mí me molesta mucho que es que digan que hice algo que no hice o se diga una mentira pues de lo que yo sé que estoy haciendo bien. A lo que le dije, pues te quité un dedo bro, tú me pediste que te quitará dos y te quité uno porque está mal. A lo que él dijo, no, yo siempre vengo contigo y hoy me lo dejaste mal y total. Me dijo dos, tres palabras y ya traté de calmarnos, ¿no? Cabe resaltar que también no era mi mejor día y al parecer no era el mejor día de él. Entré que él le quería seguir cortando y no porque me decía cosas. Ya le dije que a los lados cuál le pasaba. Así yo ya un poquito más sutil o un poquito más, no sé, no sé, tal vez más mamón. Le dije te voy a pasar la dos, si quieres te paso la tres para no dejarlo tan corto. Y procedo a pasarle la dos en la patilla y me dice, sí, está bien, paso la dos donde él lo quería. Y me dice, no, ya me chingaste, ya me dejaste bien pelón y quién sabe qué. Y le dije, bro, yo solo estoy siguiendo tus instrucciones. Y me dice, ahora resulta que sigues instrucciones y siempre me lo dejas bien. Le digo, bro, pues es que tú es lo que tú me dijiste, güey. Me dijiste que te quitará dos dedos arriba, que te pasara la dos a los lados, que te desvaneciera esta parte. Y ahora resulta que está mal si es lo que te estoy haciendo. Y me dice, no, 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 yo no te dije que dos dedos arriba, te dije que dos. Pero luego te dije que uno. Y dije, no, bro, me dijiste que dos. Yo te quité uno para no quitarte tanto y preguntarte si te quitaba más. Total que entre que sí y que no nos hicimos de palabras, me enojé. Me enojé demasiado. Les digo porque si dicen que estoy haciendo algo mal, que yo sé que no lo estoy haciendo mal. O no sé si no quise ver que estaba haciendo mal, la verdad. Procedo a decirle que no venga a la barbería a desquitar sus frustraciones con nosotros. Porque nosotros no tenemos la culpa de que él esté yendo mal. Y parece que le prendí una mecha más grande a esa pólvora y se empezó a decir más palabras. Cabe recalcar que es un cliente que siempre deja 50 pesos de propina. Y empezó a echarlos en cara. De no, yo siempre te recompenso. Este, ¿por qué me tratas así? Que siempre me lo dejas bien. ¿Por qué hoy no? Yo estaba muy enojado. Nos seguimos diciendo de palabras. Traté de calmarme. Le dije, discúlpame, bro. No te voy a cobrar este corte. Porque te lo hice mal. Porque no entendí tus indicaciones. Te lo voy a regalar. Entonces vuelve a voltear. Y me dice, ¿cómo me vas a regalar esta chingadera? Esto no es un regalo. Total que traté de ser un poquito más sutil. Hablé un poquito más despacio. Traté de calmarme, pero parece que le di pie a que él hablara más fuerte. Entre que me decía cosas y me reclamaba. Me empezó a señalar. Es que tú, es que tú, es que tú. Y le dije, no me señales. Y él me contestó, pues no me estés haciendo mímicas. No me estés haciendo gesticulaciones. Dijo, le acabé el corte. Lo rasuré. Le iba a dar un masaje. Me dijo que ya no. Se paró. Se salió. Pero mientras salía, se me quedaba viendo. Yo solo volteé la mirada. Empecé a limpiar mis utensilios. Se subió a su carro. Seguía viendo. Estaba como que diciendo cosas. Ya no quise voltear porque, pues pudo pasar otra cosa. No. Esa es la historia. A lo que voy. Nosotros somos prestadores de servicio. Y por ende, tenemos que tener la mejor cara para dar ese servicio. Tengamos días buenos. Tengamos días malos. Nos toca dar una buena cara para el cliente. Porque, al menos en mi barbería, pues se va a relajar. O ese es el concepto de que vayan a relajarse. En algún momento me gustaría hablar con él. Volverle a pedir disculpas y saber en qué nos equivocamos, ¿no? Porque mi idea no es perder ese cliente. Es un cliente, me fijé en su agenda. Tenía más o menos, me parece que entre 5 o 6 visitas, en 9 meses. De un mes, 15 días. Un mes y medio se lo cortaba. Entonces, ya es dinero que se está perdiendo ahí en la barbería, ¿no? Si perdemos a ese cliente. No estoy diciendo que se dejen. Ojo. Estoy diciendo que lo ponemos a solucionar de una manera más inteligente. Donde no tengamos que llegar a esos extremos. Donde no dañemos nuestra imagen y la imagen del negocio. Como decía en el principio, me siento mal. Me siento decepcionado de mí mismo. Porque me fallé. Porque le falló al cliente. Porque le falló a la barbería. Porque no soy así. Ustedes me podrán ver aquí en personaje, en esta red social. Y es una cosa muy diferente a lo que yo soy en persona. Que me conoce realmente. Sabe que igual soy tranquilo ya. Nunca, nunca me había peleado con un cliente. Bueno, sí. Una vez. Pero eso es una anécdota un poco más chistosa. Ya se las dejo para otro video. Repito. No es que se tengan que dejar del cliente. Simplemente de solucionarlo de una manera más inteligente. Esta vez me falló a mí. Me dejé llevar por las emociones. Me dejé llevar por el momento. Porque estábamos ya entrados en palabras. No pasó a mayores. Pero sin embargo. No culparía al cliente. Si se mete, no sé. A esta página. Deja una estrella. Deja un mal comentario. Si se mete a mi página del negocio. En Google Maps. Y deja igual un comentario. Diciendo que somos malos. Esa es publicidad muy mala para el negocio. Y la verdad. Yo no la quiero. No me gustaría tenerla. Por un malentendido que tuve. Después de cortarle seis veces. Tuve un día malo. Y esas seis veces no se me felicitó. Bueno. Sí se me felicitó. Porque me dejó propina. Pero que se exponga un poquito. Esa parte. En los comentarios. Ya no me gustaría. En lo personal. Si el cliente llega a ver esto. Te pido una disculpa. Si llegas a ir a la barbería. Hablamos un poquito más calmados. Un poquito más congruente. Los dos. Vemos cómo podemos solucionar este problema. Si a ti te ha pasado una situación similar. Tú que lo estás viendo. Por favor coméntala. De desahogarme un poquito. Quiero saber cómo reaccionaste. Quiero saber qué pasó. Quiero saber el contexto. Me gustaría saber que no soy el único que se siente mal en este momento. Es un poco de ayuda para mí. Y nada. Este video. Hoy no es de risa. Hoy no es de memes. Hoy no es un tutorial. Hoy. Hoy sí es un poquito un consejo. Pero es más. Esta. La anécdota que me pasó ayer. Y. Es todo. Es todo amigos. Espero que me puedan compartir un poco de su experiencia. Para también yo. Tener otra referencia. De qué saber. Hacer para la próxima. Saber cómo calmarme un poquito más. Y nada amigos. Hoy me siento mal. Me siento triste. Decepcionado de mí. Entonces. Nos vemos en la próxima. Hoy no estoy tan de humor. Para responder mensajes o así. Pero sí los voy a leer. Voy a leer todo lo que escriban. Muchas gracias. Cuídense. Yo soy X Barber.